En este video veremos la historia de la Escuela Austríaca de Economía, su inicio, desarrollo y futuro. La Escuela Austríaca ha influido enormemente en la historia del pensamiento económico, y nos ayuda a entender los sucesos del presente y el devenir futuro de estos, por ello nos daremos a la tarea de revisar los principales postulados de la escuela y la trayectoria de sus principales exponentes. Sin más que decir empecemos. La Escuela Austríaca nace en 1871 con la publicación del libro Principios de Economía de Karl Menger, para ponernos en contexto hay que tener en cuenta que la ciencia económica que se manejaba en Europa era por un lado la Escuela Clásica de Economía representada por Adam Smith y David Ricardo, que tenían una concepción de la economía universal, es decir la fundación de principios que fueran válidos para todo lugar y tiempo y del otro lado en Alemania o en los ambientes germanoparlantes operaba la Escuela Historicista Alemana, que defendía que las cuestiones económicas eran circunstanciales para cada lugar y tiempo, es decir negaban la hipotética creación de leyes universales para la economía. En este contexto Karl Menger, que era un ciudadano vienés del Imperio Austrohúngaro intenta incorporar la noción de universalidad económica y principios económicos válidos en todo lugar y tiempo a los ambientes germanoparlantes, para ello escribe en 1871, su ya mencionado libro Principios de Economía, donde además incorpora nociones de la teoría del valor subjetivo, con ello Menger se convirtió en uno de los tres padres del marginalismo, los otros dos fueron William Hebons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza, el trabajo de Menger no fue para nada bien recibido por sus compañeros alemanes, y el líder de la Escuela Historicista Alemana, Gustav von Smoller apodó a Karl Menger y a sus seguidores de manera despectiva como los austríacos, para señalar un vínculo de inferioridad de Austria hacia Alemania. Karl Menger lejos de quedarse quieto con las críticas de Smoller, trabaja más arduamente y en 1883 escribe el método de las ciencias sociales donde refuta las posiciones de Smoller y la Escuela Historicista Alemana, con esto Menger ganó más notoriedad en Austria y empezó a ser uno de los más importantes asesores en asuntos monetarios del imperio austrohúngaro y se le confirió el título honorífico de Ofrat, convirtiéndose en miembro de la Cámara del Consejo Imperial. Menger comenzó a atraer discípulos de ideas afines que dejarían su propia huella en el campo de la economía, sobre todo Eugen von Bombauer y Friedrich von Wieser. Unos años después el economista Eugen von Bombauer estudiaría exhaustivamente el trabajo de Karl Menger, y en 1884 escribiría su gran obra Capital e Interés, donde presenta la refutación a la teoría de la explotación de Karl Marx, además en ese libro se profundizan conceptos planteados por Menger como el análisis de los bienes de capital. Con sus trabajos Bombauer alcanzó gran fama y respeto en toda Europa, e impartió numerosos seminarios de economía a varios estudiantes en Viena, uno de esos estudiantes sería el joven Ludwig von Mises. Ludwig von Mises asiste a los seminarios de economía que daba Bombauer en Viena, lo que provoca su conversión a la escuela austríaca y a la edad de 31 años. Escribe en 1912 su libro Teoría de la moneda y el crédito, donde aparece la teoría del ciclo austríaco, y en 1922 Mises escribe su gran obra Socialismo, donde demuestra la imposibilidad del socialismo a falta de cálculo económico, con esto Mises alcanza la fama y se convierte en miembro de la Cámara de Comercio Austríaco donde él imparte sus seminarios, a uno de estos seminarios los asistirá el joven Friedrich von Mises. En 1922 el joven Friedrich von Mises, que en ese entonces tenía algunas ideas socialistas, asistió a los seminarios en Viena de Ludwig von Mises, es entonces cuando von Mises convence a von Mises de la imposibilidad del cálculo socialista y lo convierte en un economista austríaco. Ayek se hace un arduo estudioso de Mises y profundiza sobre su teoría del ciclo austríaco, así que a principios de la década del 30, Ayek es invitado a varias universidades de Londres para dar sus conferencias sobre el ciclo económico austríaco y en 1931 publica su libro Precios y producción, donde demuestra como los bancos centrales al manipular las tasas de interés, generan periodos de recesión económica, esto chocó fuertemente con la teoría keynesiana y el libro de la teoría general publicado en 1936, donde Keynes plantea como los bancos centrales tienen un papel clave para la resolución de las recesiones económicas, fue así como se inició el famoso debate de Keynes vs Ayek, aunque al final el debate quedó inconcluso luego de la muerte de Keynes en 1946, la versión mayoritaria era de que Ayek había perdido el debate, hay que decir que en la década del 50, sería la época más oscura de la escuela austríaca, puesto que está casi desaparece ya que solo quedaban tres economistas austríacos en todo el mundo, Ludwig von Mises, Ludwig Lackmann y Friedrich von Ayek, von Mises estaba dando clases en Nueva York, Lackmann estaba aislado en Sudáfrica y von Ayek se fue a vivir a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Chicago, aunque los chicaguenses no le dejaron dar clases de economía, sino de filosofía política. En 1973, la escuela austríaca tiene un gran renacimiento gracias al esfuerzo de estos autores, por un lado no solo que Friedrich von Ayek en 1974 gana el premio Nobel de Economía, con lo cual la escuela austríaca se conoce un poco más, sino que además Ludwig von Mises comienza un seminario en la Universidad de Nueva York donde asisten dos jóvenes economistas, uno de ellos sería Murray Rothbard y el otro Israel Kirchner, años después tanto Rothbard como Kirchner como Lackmann, ayudan a crear una nueva generación de economistas austríacos como Peter Leeson, Walter Bloch, Joseph Salerno, Roger Garrison, etc. que realizan grandes aportes teóricos a la escuela, es entonces cuando la escuela austríaca se vuelve más famosa que nunca. Espero que este video te haya sido de utilidad para entender más la escuela austríaca, sin más que decir nos vemos en el próximo video, gracias.